A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis estimados amigos? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo va este sábado? ¿Ya preparándose su deliciosa taza de café? ¿O quizás ya cenando muchos de ustedes? Qué gusto, qué placer me da que puedan estar en compañía de esta plataforma. Gracias por venir a este canal, suscribirse, apoyar directamente a estas emisiones. Estimados amigos, bueno, vamos a iniciar con las noticias. Les invito, como siempre, a que se puedan suscribir, que nos puedan regalar su respectivo like, si botones, para que estas emisiones puedan llegar a mucho más salvadoreños. Es la intención sana que tenemos en esta plataforma. Recordemos que acá, en De Un Solo, hacemos contenido limpio, sin malas palabras, para que todos en casa puedan disfrutar de las noticias. Obviamente, hay algunas frases, hay algunas formas en las que decimos las cosas, pero no recurrimos a las malas palabras. No es necesario en esta plataforma, nos encanta hacer las cosas diferentes. Y usted es parte de esa diferencia. Gracias por estar acá, en esta familia llamada De Un Solo. Amigos, vamos a iniciar con todas las noticias. Tengo que contarle, bueno, la situación que están viviendo varios negocios en nuestro país, hablando específicamente de cómo el Ministerio de Salud está capacitando y está también, al mismo tiempo, revisando, supervisando, inspeccionando el cumplimiento del protocolo de prevención del COVID-19 en todos los restaurantes de nuestro país. Y aparte de restaurantes, también incluye los bares. Estimados amigos, los inspectores del Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, continúan el día de hoy con toda la verificación de los protocolos de bioseguridad en bares y restaurantes del departamento de Sonsunate. En esta ocasión, el equipo comprueba que el personal de los negocios tome la temperatura al ingreso, que aparte de ello, también proporcione alcohol gel y que haya distanciamiento social entre las personas. Estas acciones son parte de las estrategias de contención del COVID-19 que implementa el gobierno del presidente Nayib Bukele ante esta situación de la pandemia. Estimados amigos, ¿qué es lo que se está tratando? Bueno, lo que se está tratando de evitar es una segunda ola en nuestro país. El propio presidente de la República ha informado que se está trabajando en contener la famosa segunda ola que podría obviamente causar daños en el pueblo salvadoreño y que parte de la sana intención que ellos tienen es precisamente que todos los bares, que todos los restaurantes se sometan al protocolo de COVID-19, es todo lo que quieren, que le puedan tomar temperatura a los clientes, que puedan aplicar alcohol gel para que las personas estén sanas, ya que, como ya lo sabemos, gracias a los diputados no se pudo evitar una reapertura económica de estos lugares porque al parecer a los diputados les interesaba que los bares estuvieran abiertos porque eran lugares primordiales según ellos, digo según ellos, porque obviamente muchas personas de estos lugares no los consideran en lo absoluto de prioridad. Pero bueno, grandes focos literalmente de contagio han llegado a ser estos bares y discotecas que han sido aperturados al público sin ningún protocolo en muchos de sus casos. Estimados amigos, las noticias continúan en nuestro país referente a esta enfermedad. También este día, bueno, el día de ayer finalizamos con alrededor de 164 casos del COVID-19, una enfermedad que no perdona, una enfermedad que es pareja, sea rico, sea pobre, sea lo que sea. Mis estimados amigos, hay que tener cuidado definitivamente y usar todas las medidas de higiene. No bajemos, por favor, las medidas de bioseguridad. Incluso nosotros en esta plataforma, miren, yo aquí tengo mi botecito de alcohol gel para poderme aplicar cada vez que yo vengo a tocar el teclado acá de la computadora de un solo. Digo yo, no puede ser. Vamos a limpiar. Siempre tenemos también distintos químicos como amonio ecuaternario para poder limpiar también la superficie donde nosotros estamos utilizando. recordemos que los únicos encargados de la seguridad de nosotros somos quienes nosotros mismos. Nadie nos va a cuidar y mucho menos los señores de la Asamblea Legislativa. Así que hay que cuidarnos entre todos. Estimados amigos, hay buenas noticias para la gente de Apaneca. Óigamelo bien, la gente de Apaneca está recibiendo legalización de tierras ahí en Apaneca. De eso vamos a hablar en algunos minutos, mis amigos, los mantenidos del Estado. Decir y acusar a la diputada Cristina Cornejo. Incluso acusó al gobierno, dijo que era un nuevo caso de corrupción del gobierno. Y yo dije, bueno, voy a responder porque es tú. Y de repente el diputado Rodolfo Parker en la comisión especial dice, vamos a pedirle información al FBI que se cree. De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI. El mentiroso es desesperado, oye verdugo. Vemos a nuestro país de la tiranía. ¿Quién bien te roba, no? ¿Y quién roba? Ya lo he escuchado en algún lado. Muchos afuera al encontrarme me preguntan, con un tono angustiado y una mirada disgusta. Oye, ¿por qué política en tu letra? Yo le sonrío y miro compartiendo mi respuesta. Puede que el mundo ante la fama de sus vueltas, y que las multitudes salgan corriendo a sus puertas. Pero lo mío es una misión encubierta, hablándole ese 3% tal vez se despierta. La mayoría sigue expresándose en sus cuentas, el internet y un pueblo molesto te ha puesto roles. Parece a los pejestorios que con torcidas jetas siguen pensando que todos nosotros somos troles. Les parece poco una interpelación a uno de los actuales pilares de la nación. Por favor, a otro perro con ese hueso, hablemos de los que en verdad merecen estar presos. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Máltelos y arrastrados, desquiciados, eres el más buscado. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Máltelos y arrastrados, desquiciados, el pueblo está cansado. La venganza será fría, tengo una pregunta, devuélvan lo robado, dime, ¿aceptarías? El fuero parlamentario se protege entre ellos con firma y con sellos. Eres en un calvario. Dime por qué insiste en regresar al poder, dime por qué quiere volver a correr. Obvio que el huesito no quiere perder, semejante desquiciado nos quiere morder. Usted no quiere al pueblo, ¿verdad? Solo lo que busca es dinero, ¿verdad? Sí, mucha pena ajena nos miran en el mundo. Are MLM es un partido moribundo. Sus días están contados, corriendo el país. Quizás seremos tordes, pero conduí. Ya vienen las campañas, pero el pueblo trae corvo. Cuidado, diputado, será que un brazo le hace estorbo. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados, eres el más buscado. Sí. Gracias, merece a mí la ciudad. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados, el pueblo está cansado. Sí. Estoy con el dedo ya nunca jamás, con besos en la mejilla como el mismo Judas. Mire, diputado, sea coherente, ya no nos engañan los mismos de siempre. Quedas y sentido y promesas vacías. Mi gente inteligente y contamos tan los días. Gracias que el pueblo finalmente despertó. Se agradece, presidente, esta mujer de su ser. Ahí está, señoras y señores, la canción de los diputados. El pueblo salvadoreño en contra de estos señores mantenidos del Estado. Mis estimados amigos, vamos a más información. Y es que el gobierno va a beneficiar a las familias, a 123 familias con legalización de tierras en Apaneca. Imagínese usted hasta qué nivel llega el gobierno del presidente de la República. Bueno, le cuento sobre eso. El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, va a beneficiar a un total de 123 familias residentes de Apaneca y Aguachapán, quienes pronto van a contar con la legalización de sus tierras y con eso tener certeza jurídica. Continuamos con la medición topográfica de lotes de vivienda de la comunidad El Tigre en Apaneca. Nos encontramos en la etapa técnica del proceso de legalización. Esto lo informaron las autoridades del Ministerio de Vivienda. Desde el primero de junio del 2019 a la fecha, el Ministerio de Vivienda ha beneficiado a más de 4 mil familias entre construcción de viviendas, entrega de escrituras de propiedad y financiamiento para el mejoramiento de casas. Así lo ha informado. Bueno, el propio, las propias autoridades también y el presidente de la República ha estado pendiente de todo esto a través del Ministerio de Vivienda de nuestro país y de Michel Sol. O sea, estimados amigos, tenemos un presidente que está literalmente en todos lados, en todos lados. Y lo estamos viendo, estamos observando cómo él llega a ayudar a 100, 123 familias, amigos, para que puedan tener sus terrenos, para que sus casas sean lugares de ellos, que nadie se los puedan quitar. Esto es increíble, es una maravilla. Así lo describiría yo. Ahí pueden ver ustedes, bueno, cómo están haciendo las mediciones ya para poder sacar medidas de la casa, ¿verdad? Ancho, largo, alto, me imagino, y distancias del terreno, etcétera. Todas, todas las medidas para poder entrar al proceso de legalización. Estimados amigos, buena noticia para la gente, esas 123 familias de Apaneca. Estimados amigos, vamos a más noticias. Mire qué bonita esa ola. Le cuento que el Circuito Nacional de Surf ha arrancado hoy en las playas de La Libertad. Este sábado ha dado inicio la primera fecha del Circuito Nacional de Surf en las playas de La Libertad. Esto bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar cualquier posible contagio del COVID-19. Todo dentro del marco del proyecto, del megaproyecto, déjeme decir bien, megaproyecto, del megaproyecto de Surf City. ¿Qué significa Surf City? Muchos de ustedes estarán preguntando, Saúl, he escuchado la palabra Surf City en diferentes emisiones, pero ¿qué significa? Bueno, esta frase hace referencia a que nuestro país está impulsando el deporte del surf y lo está haciendo con la ayuda del gobierno del presidente Nayib Bukele. No solo, oíganmelo bien, no solo, pues impulsando como tal específicamente el deporte, o sea, haciendo que la gente practique más el deporte, sino que creando toda una costa, amigos. Una costa que se va a dedicar completamente a atender este deporte llamado Surf. Eso es Surf City. Hoteles que posiblemente se vayan a construir. Los hoteles que ya están dentro del proyecto. Es algo increíble, de verdad, para la gente que le encanta este deporte, pues de verdad que El Salvador se ha vuelto un referente con las mejores playas que gracias a Dios nos ha regalado. Con las mejores olas también, donde muchos artistas, muchos famosos, mucha gente del ámbito de la fama, pues ha venido a El Salvador a surfear. Imagínense ustedes, el día de hoy ha dado inicio la primera fecha del circuito nacional de surf en las playas de La Libertad. Esto obviamente bajo todos los protocolos de seguridad o de bioseguridad. Quiero agradecer el apoyo. El surf es uno de los deportes más bonitos en el país. Debemos de ponerlo en alto, expresó Jaime Delgado, presidente de la Federación Salvadoreña de Surf. Según los organizadores, serán 15 categorías las que estarán participando en este evento que tendrán una duración de dos días, sábado 24 y domingo 25. Estimados amigos, ya la presidencia ha dicho vamos a dar todos los permisos para que el proyecto de Surf City empiece a caminar. Y aparte de todo esto, para que este campeonato o este circuito nacional de surf empiece ya a partir de este día. Estimados amigos, ha llegado mucha gente, 15 categorías que se están desarrollando este fin de semana, o sea, hoy sábado y el día domingo. Buenas noticias para uno de los deportes acuáticos más grandes del mundo en nuestro país. No es la excepción, El Salvador es parte de los buenos cambios que está dando a través del gobierno del presidente de la república. Y le cuento, ojo con esto, vienen las noticias, las noticias tóxicas. Así lo vamos a decir nosotros en esta plataforma. No me encantaría dárselas, pero bueno, tengo que hacerlo para comparar la información. Este sujeto que tiene ahí en pantalla es el perdedor Luers, quien está lanzando duras críticas al embajador de la Unión Europea por escribir una columna en el diario El Salvador. Imagínese usted, el columnista del diario de hoy, del panfleto del diario de ayer, Paolo Luers, lanzó duras críticas al embajador de la Unión Europea en El Salvador, el embajador Andrew Basols, precisamente por la columna que el diplomático escribió en las páginas de Diario El Salvador. Fíjese lo que dijo este sujeto. Tiene el derecho de escribir en el medio que quiere, pero me decepciona este artículo. Señor embajador Andrew Basols, hubiera aprovechado a hacer un llamado serio al gobierno y su política de usar medios públicos para fines propagandas oportunistas pérdidas, escribió Luers en su cuenta de Twitter. Diario El Salvador es una empresa estatal que desde el primer día de su lanzamiento está ganando todo el respeto, la admiración del pueblo salvadoreño, diciendo, estimados amigos, bueno, somos un periódico serio que nace en contraste de la mentira. A acabar con los mismos de siempre, acabar con esos periódicos que le han vendido mentiras a la gente, a eso venimos. Y Diario El Salvador lo ha estado logrando de manera tan eficiente que basta una fotografía para darse cuenta que el Diario El Salvador va a arrasar con los panfletos, amigos. Ya le voy a enseñar una fotografía que lo va a dejar a usted totalmente con la boca abierta. Ya va a ver lo que le voy a enseñar. Es un anaquel de un centro comercial. Todo el mundo se ha llevado Diario El Salvador y han dejado pues el periódico de los mismos de ayer, los mismos de ayer. Allí literalmente lo han dejado precisamente en los anaqueles. Bueno, vamos a ver si después le consigo la fotografía. Estaba tratando de conseguirla por acá, pero al parecer no me sale. Vamos a ver. Ok, vamos a tratar de conseguirla para otra emisión, ¿les parece? Gracias por estar por acá conectándose con nosotros también, estimados amigos. Gracias por compartir. Les invito también a que se puedan suscribir a estas emisiones, que nos regalen su respectivo like para este canal. Es importante. Suscríbanse, si botones, ayúdennos a seguir adelante en estas noticias. Bueno, vamos a más información. Le cuento precisamente que este sujeto que usted tiene ahí en pantalla es el candidato a nuestro tiempo llamado Héctor Silva. Este sujeto ha borrado las placas de un vehículo y ha realizado una denuncia falsa. Oígamelo bien, el candidato alcalde por el departamento de San Salvador del partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva, ha sido fuertemente criticado en redes sociales luego de que hiciera una denuncia falsa y elaborada precisamente sobre un presunto acoso y persecución política. Silva denunció vía internet que por tercer día consecutivo un pick-up gris sin placas y con tres sujetos sin identificarse se ha estacionado frente a la sede de Nuestro Tiempo. Sin embargo, fotografías que circulan en redes sociales revelan que las acusaciones son una farsa, ya que evidencian que Silva ha borrado las placas de los vehículos en cuestión para hacer creer sobre el presunto acoso y la persecución en contra de los miembros de ese partido. Asimismo, el candidato no se percató que las fotografías muestran el rastro del intento de borrar el número de placas. Además, no percibió que el automotor posee el correlativo plasmado en el adhesivo colocado en el parabrisas, lo que evidencia que esto es una total falsedad, dicen las autoridades. Estimados amigos, haciendo referencia a que bueno, es un vehículo que tiene toda la documentación real y que la farsa es y está ahí, estimados amigos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se lo voy a mostrar en pantalla a usted. Esto es algo que Alejandro Mason, uno de los analistas de seguridad de nuestro país, lo ha publicado. Vamos a ver, dice por acá esto, lo siguiente, Alejandro Mason. Farsante, pasame las placas y le apuesto a que el vehículo está a nombre de alguien conocido. Si usted dice por acá, le dice Alejandro Mason a este sujeto denunciando ese pick-up que obviamente se ve bastante reciente y bueno, le dice no seas farsante, pasame las placas y yo te voy a identificar quién es ese vehículo, le dice Alejandro Mason. Y ahí se ve precisamente cómo han borrado con computadora, cómo han borrado las placas de ese automotor. Estimados amigos, bueno, así las noticias a través de este canal. Gracias por estar por acá, gracias por suscribirse, les envío un abrazo pero gigante, 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 gigante a todos ustedes llenos de pupusas, revueltas de queso, de papelillo, de cochinita. Miren, de un montón de sabores y colores, de chipilín también. Muchas bendiciones para ustedes, gracias por estar conectados a través de Di Un Solo. Es un placer, un gusto siempre estar por acá. Ustedes son parte de esta gran familia que está en el corazón. Bendiciones para todos, feliz fin de semana, nos vemos a eso de las 8 de la noche. Estimados amigos, los espero. Dios y potones. Di Un Solo Noticias, dale like y suscríbete. Gracias por ver el video.